ok chicos vamos estamos en la clase número 3 sesión 9 y prácticamente pues es para darles algunas indicaciones para efectos de la evaluación que van a tener en los momentos más quiero que se tranquilice se relajen estudiaron y además se han hecho algunos repasos las preguntas todo eso va a servir muchísimo para la hora de elegir la respuesta correcta de hecho van a elegir nada más entre cuatro opciones la respuesta correcta ahorita voy a pedir por favor que se registren en vía chat vía chat me manden su nombre completo por favor y eso también yo voy a dar cuenta de quiénes son los que van a presentar examen en este momento por favor ayúdenme registrándose todos y así me voy a dar cuenta quiénes van a presentar el examen posterior a que ya les de yo la la señal ustedes van a entrar al classroom por favor entran al classroom incluso aquí conectados si quieren no sé si se pueda eso aquí conectados entran a su classroom para efecto de que abran el examen por favor y les voy a pedir que cierren su micrófono para que no interrumpamos a los demás por favor mientras ustedes se registran en el chat voy a enviarles en este momento si me con el permiso de ustedes voy a enviarles en este momento el examen por favor ahí va mientras se están registrando sus compañeros y yo estoy admitiendo voy a mandarles el examen en este momento vamos a ver a ver vamos a ver si se puede esto dice no se puede minimizar el zoom durante la grabación de esta reunión a ver voy para mí vamos a ver si se puede ir para acá cierren el micrófono por favor si me están escuchando les pido que cierren el micrófono para efecto de sacar el examen y mandárselos en este momento vamos a ver les pido por favor que todos atentos estoy haciendo acrobacias todos atentos al envío del examen y estamos todos conectados sin perder yo contacto con ustedes estoy abriendo otra página donde voy a abrir el classroom para enviarles en este instante el examen todos tranquilos relajadito respiren profundo y a contestar su examen es un formulario de 10 preguntas en donde se van a auto evaluar ya está programado para que no haya ningún problema yo lo pensaba hacer oral se salvaron de un examen oral entonces relájense aquí va clase de trabajo de clase todos se están registrando en este momento regístrense por favor quien no se ha registrado regístrense que no quede nadie sin registrarse vamos a ver introducción al derecho aquí está vamos a ver vamos a ver todos los temas muy bien quien es el representante de este grupo jazmín jazmín ah bueno muy bien muy bien jazmín excelente tú me vas a decir jazmín tú como representante de tu grupo verdad este porque por algo te eligieron a ti de representante debe ser una una persona formal seria voy a voy a estoy enviando en este momento enviar el examen tú me vas a decir como tú me dices Mika cuando ya te haya llegado el examen si me está perfecto y como y como ella tiene una calidad una calidad de representante en el grupo ella me está diciendo ya llegó el examen a todos los demás les tiene que estar llegando o sea no me ha llegado maestra todavía no me llega ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque también yo estoy aprendiendo esto no crean ustedes que es tan muy sencillo para al menos no para mí vamos a ver enviar yo le estoy dando enviar ¿qué está pasando? ¿por qué no lo puedo enviar? a ver vamos a ver estoy intentando mandarlo ah ya 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 le entendí a ver aquí está vamos a ver examen editar muy bien ustedes tranquilos todo tiene solución en esta vida vamos a ver examen a todos los alumnos se lo voy a mandar en este momento voy a programarlo lo estoy programando hoy es 26 de septiembre del 2020 son las 12 con 08 le voy a poner a las 12 con 15 minutos para que empiecen para que empiecen a las 12 con 15 vamos a ver y les voy a dar tiempo 26 de septiembre aquí le voy a poner a las 12 15 a la 1 15 a la 1 15 fecha de entrega vamos a ver programar programar tengan tengan de paciencia por favor jóvenes porque yo también no 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 crean ustedes que esto es fácil para mí tranquila maestra sí les agradezco mucho su paciencia no se preocupe maestra sí maestra para muchos es nuevo todo esto sí fecha de entrega la 1 con 15 la tecnología no debe de ganarnos a nosotros siempre hay tiene que haber salidas pero ahorita ya lo estoy creo que ya lo estoy mandando 15 asignan la tarea sí va como en tipo tarea pero es el examen los alumnos verán la tarea en el flujo de actividades inmediatamente y se abre dice asignando la representante de ustedes o cualquiera de ustedes me puede decir ya llegó todo se hace de buena voluntad sin el ánimo de afectar a nadie mande ya llegó perfecto muy bien entonces aquí conectaditos vamos a trabajar todos en su examen ok trabajen en su examen y aquí estoy yo cualquier duda me pueden preguntar son 10 preguntitas van a elegir ustedes entre las 4 la opción correcta si tienen alguna duda aquí estoy vamos a trabajar porque no 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 Gracias. Gracias. Maestra, la primera nada más la enviamos, ¿enviar para que empiece el cuestionario? Elige la respuesta y la envía, sí. Haz la siguiente y la envía. Ok. Como que sí. Por las experiencias que ustedes han tenido con otros maestros, más o menos háganle igual. Buenas tardes, compañeros. Me llevó a mí un correo. Lo abrí, pero nada más viene para contestar una pregunta. No sé si a todos les aparezca así. Maestra, a mí también me parece que solo se responde una pregunta. No, lo envía. Maestra, a mí también. A ver, guarde silencio, por favor. Cierren sus micrófonos todos y para participar o para preguntar es alzando la voz. Digo, es alzando la mano. A ver, Luz también. Yo le puse, maestra, nada más a planar porque pensé que enviar, de que eran los datos correctos míos, le puse a enviar y automáticamente me hace que como que ya terminé, pero no contesté ni una pregunta. Maestra, a mí se me salieron todas las preguntas. A ver, a Rosa Mariel. A ver, Rosa Mariel. Los demás no pueden estar hablando todos al mismo tiempo. O sea, entiendo que están estresados, pero no nos vamos a entender si todo el mundo hablamos al mismo tiempo. Yo soy la que doy el uso de la palabra. Rosa Mariel. A mí sí me salieron todas las preguntas. Son 10. Son 10 preguntas. Ajá. Sí, son 10 preguntas. Ahí está el formulario. Las personas que no les aparezca, si aquí tenemos a una testigo, a Rosa Mariel, que sí se llegaron las 10 preguntas. A ver, en el caso tuyo, Luz, Luz Yasmín, ¿a ti cómo te aparece, Reina? A ver, aquí quita el micrófono, Luz. No puedo hablar. Lo voy a, a ver, permítame. Ok, quisiera enviar. A ver, voy a mandarlo. Quisiera enviar porque puse. Voy a mandarlo de nueva cuenta. Voy a mandarlo de nueva cuenta porque muchos sí les llegó todo el examen. Disculpe, maestra. Permítame, por favor, estoy hablando. Voy a mandarlo de nueva cuenta para todos. Ahora sí, Verónica, dígame. Dígame. Maestra, es que, este, en el correo que usted nos mandó aparece un cuadrito donde dice que es el cuestionario y arriba viene un link a donde deben de entrar esa link y allá aparecen las preguntas. Ah, bueno, muy bien. Dale, tú ya, tú ya resolviste el problema. Sí, porque a mí, yo le había aplanado el cuadrito que aparecía y no me aparecían las preguntas. Perfecto, Verón. Gracias, Verón. Gracias. En el índice formulario. O sea, hay que darle a ese link y se abre en automático el formulario. Oh, perfecto. Gracias, Luis. Ok, por eso preguntaba, porque yo le puse a enviar y se envió como si lo hubiera contestado, pero no contesté. No te preocupes, no te preocupes, Luz. Lo bueno es que aquí estamos para sacar adelante lo que se nos presente. Así como dijo Luis Ibero, denle click a la liga. Yo también hay cosas que yo no estoy viendo. Yo lo estoy viendo nomás a ustedes, ¿sí? Y el sistema a mí me dice que ya se lo asignamos a todos. Bueno. Suerte, muchachos. Van a salir adelante de, vamos a salir adelante de esto. Javi, ven, ayuda. Vamos a ver. Vamos a ver. Son diez preguntitas nada más. Cuatro opciones. Elijan una. Y el asunto arreglado. Maestra. Sí. Entonces no pasa nada si ya le planeé a lo otro que dice enviar y luego me meto al link y contesto. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Tú vuelves, tú, porque el punto es que lo contestes. Sí, maestra. Gracias. 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 Perfecto, muy bien, Pablo. Si quieres... Si quieres... Digo, yo entré con el primer examen. Ah, perfecto. Ok. ¿Cuántas haces 10 preguntas? Sí, 10 preguntas. Perfecto. Muy bien, Pablo. Si quieres, permanecer o retirarte como tú quieras. Ok, gracias. Así, ok. ¿Sí nos podemos retirar, maestro? ¿Ya terminaste, Juana? Sí, ya terminé. ¿Cuántas haces 10 preguntas? Sí. Perfecto. ¿Puedes quedarte o retirarte como tú quieras? Ok, para alistarme es que tengo que ir a trabajar. Ándale, claro que sí. Gracias. Ok, gracias. Gracias. Maestra. Sí. Ya terminé. Perfecto. ¿Contestaste 10 preguntas? Sí. Muy bien. ¿Lo enviaste? Sí. Perfecto. ¿Puedes permanecer o retirarte como tú quieras? Voy a retirar. Perfecto. Buenas tardes. Gracias. Ándale. Bye. Buenas tardes. Buenas tardes. Maestra, ya terminé mi examen. Perfecto. ¿Ya me puedo retirar o...? Sí, como tú quieras. Gracias, maestra. Buenas tardes. Ándale. Maestra, yo también ya terminé mi examen. Perfecto. Para todos quienes ya terminaron, pueden quedarse o se pueden retirar como ustedes gusten. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Ya terminé mi examen, maestra. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, maestra. Yo también me retiro. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Maestra, buenas tardes. Ándale. Maestra, disculpa, ¿me escucha? Sí, adelante. Soy Carla Balmori. Sí, Carla, dígame. Este, esta es mi primera clase, ya terminé mi examen. Perfecto, muy bien. Puedes retirarte o quedarte como tú quieras. Ok, muchas gracias. A ti, bye. Buenas tardes, maestra. Yo también ya terminé el examen. Perfecto, ¿ya lo mandaste? Sí. Perfecto, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Sí, se le va. Ya terminé mi examen, maestra. Ya se lo envía. Sí, gracias. Gracias, maestra. Sí. Bueno. Sí. Maestra, ya terminé mi examen. Soy nuevo ingreso, maestra. Es mi primera clase. Yo lo respondí a mi criterio, ¿verdad? Rosario. Y más o menos lo que entendí. Ema, Ema Guerrero. Ah, perfecto. Ok, Ema. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Andale a ti. Bye. Ya terminé mi examen, profesora. Gracias. Andale, gracias, una Laura. Igual, maestra, ya terminé mi examen. Perfecto, Miguel Ángel, gracias. Maestra. Mande, Mónica. Buenas tardes. Ya me retiro, maestra, ya lo terminé. Ya, ya, ya. ¿Fueron 10 preguntas? Sí, fueron 10. Sí, lo mandaste. Sí, ya, ya quedó. Perfecto. Como una tarea, ¿verdad? Ajá. Perfecto, hija, gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Yo ya terminé, maestra. Perfecto. Fueron 10 preguntas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Adelante, te puedes quedar o te puedes retirar como tú quieras. No, me retiro, maestra. Andale. Tenga bonita tarde. Igualmente. No, la retiro, maestra. Ya terminé, maestra. Me paso a retirar. Muchas gracias. Sí, gracias. Igualmente, gracias. Ya lo terminé, maestra. Perfecto, muy bien. Excelente. Todavía no me paso a retirar. Ándale. Te paso buenas tardes. Igualmente, José Hilario, gracias. Yo también, maestra, ya terminé mi examen. Este, me retiro. Muy bien, Yasmín. Ya lo mandaste también, ¿verdad? Muchas gracias. Nos vemos pronto, maestra. Ándale, gracias. Adiós. Ya le puse a enviar. Sí. Perfecto. Gracias, maestra. Maestra, yo también lo terminé. Ya lo envié. Ok. Perfecto. Le tengo que poner como, marcar como tarea completada. Sí, mándalo como si fuera una tarea. Ok. Ándale, gracias. Sí, bye. Listo, maestra. Diana, pues ya ya terminamos y enviamos el examen. Correcto, gracias. Muchas gracias. A ti, cuídate. Igualmente, maestra. Maestra, en algunas respuestas yo contesté en otros porque, así como yo lo vi en la clase, o sea, algunas cosas no iban dentro de las respuestas. No sé si, cómo me voy a calificar. No, no, no. Aquí no hay vuelta de hoja, nada más es escoger una respuesta de las cuatro y ya. Listo. Pero sí, pero como ahí traía la opción de otro, le puse así. Ah, le pusiste otro. No, bueno, ok. Vamos a ver cómo te va. Buena, maestra. Ándale, cuídate. Sí, gracias. Ándale, bye. Listo, maestra. Feliz Benjamín Escoto. Muchas gracias por todo. Ándale, a ti. Hasta luego. Listo, maestra. Nora Rangel ya quedó. Perfecto, gracias. Gracias. Ya terminé, maestra. Ándale, gracias. Ya terminé, maestra. Sí, gracias. Maestra, ya terminé mi examen. Yo y mi hermana. Perfecto. Gracias. A ti. Maestra, ya terminé mi examen. Perfecto, gracias. Gracias. A ti, bye. Maestra, ya terminé el examen. Perfecto, gracias. Sí, hasta luego. Adiós. Sí, Mayra. Sí, a ver, dígame. Sí. Si quieres hablar, Mayra. A ver, no te escucho. Pon el micrófono. Sí, les. ¿Por qué no escucha? ¿Por qué no escucha? ¿Por qué no escucha? Maestra, sí, dígame. Ya terminé el examen. Ándale, Jesús. ¿Lo mandaste, Jesús? Sí, le puse y envié. Es que acabo de entrar ahorita porque me estaba fallando el internet. Ah, ok. Pero ya lo mandaste. Nomás le puse ahí enviar y así. Pero sí, les contestaste. Sí, sí, ya lo contesté. Perfecto, gracias. Ok, sí, gracias. Dale, fíjate. Sí, igual. Maestra, solo es cuando lo terminamos de contestar ponerle en enviar y ya, ¿verdad? Sí, asegúrense de que hayan contestado a las 10 y luego ya envíenlo. Ok, sí, sí, contesté a las 10. Es como una tarea, ¿verdad, Verónica? Sí. Ok, ándale. Gracias. Bueno, gracias, maestra. Bye. Sí, bye. Maestra. Sí, dime, dime. Ya terminé el examen. Perfecto, gracias. Se va a acabar el tiempo, pero el examen es hasta la 1.15 para que lo puedan mandar. Si se me corta a mí la señal, porque Zoom ya me está diciendo que ya se va a cortar en 10 minutos y alguien todavía no termina en 10 minutos, a la 1.15 se termina ya el tiempo del examen y ya los resultados los piden en el campus. Maestra Abigail Huerta, ya terminé el examen y ya le di a enviar. Ok, muy bien, gracias. Gracias, maestra. Sí, bye. 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 Listo, maestra, ya terminé, ya le di a enviar. Sí, gracias. Gracias, maestra. Sí, a usted sí. Sí. Sí, a usted sí. Sí. No, no, no. Sí. Sí. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias. 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 Maestra. Manda, Esther. A mí me parece nada más enviar, así ya le llega a usted o como... Como una tarea, como una tarea. Ok. Como un link. Sí, porque te marca, te marca enviar. Sí, y ahí parece que ya se envió. Perfecto. Yo no sé si le llega a usted. A ver, déjame, déjame checo, pero sí, sí está llegando. Tú no más envíalo. � Gracias. 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 Gracias.